Hola, vamos a seguir con el análisis y solución de problemas. En la anterior ocasión vimos cómo definir o identificar un problema. Vamos a continuar con el punto cuarto, que es análisis y herramientas. Si ha definido el problema, es necesario entonces utilizar las herramientas de administración o las herramientas que se utilizan en procesamiento y mejoramiento de calidad para determinar las causas de ese problema. Con ello también vamos a realizar una mirada más profunda a ese problema y nos vamos a encaminar a la solución del mismo de acuerdo con las causas que vamos detectando. Es necesario tener cifras o datos numéricos en muchas ocasiones. En administración se dice que todo lo que se mide se puede controlar y todo lo que se controla es susceptible de mejorar. La noticia es que eso también aplica en la vida personal. Algunas herramientas son Vamos a empezar por la primera, que es causa y efecto. Es una herramienta muy reconocida que representa la relación entre un efecto y las posibles causas que lo originan. También llamada la espina de pescado, como ustedes la aprecian, o el diagrama de chicago. Es una herramienta gráfica de las relaciones causa y efecto y por tanto tiene un alto impacto visual. Muestra la interrelación que existe entre el efecto y sus posibles causas de una forma ordenada, clara y precisa. Cuando los problemas son de un grupo de personas o son de una comunidad, lo ideal es utilizar la lluvia de ideas para que entre todos los que están involucrados se determinen cuáles son las posibles causas. Cada uno va mencionando una o varias causas y sin entrar a juzgarlas, ni a rechazarlas, ni a decidir si son o no las correctas, las vamos apuntando. Posteriormente, vamos a utilizarlas para llevarlas al diagrama de causa y efecto y para definir cuáles tienen mayor o menor impacto. Entonces, esta herramienta, la espina de pescado, la construcción comienza por definir el problema. En el caso que hemos venido trabajando, es el dinero no es suficiente o el dinero no me alcanza. Posteriormente, se diligencia la espina y se van colocando las posibles causas, pero agrupadas, categorizadas, de acuerdo con una importancia que nosotros le demos dependiendo de lo que consideramos que es un grupo de causas que se pueden estar categorizando. En el ejemplo que hemos tomado, vamos a tener varias causas. Posteriormente, se pueden ir diligenciando unas causas más pequeñas, unas causas de menor impacto, causas secundarias o causas terciarias. En nuestro ejemplo, para el caso de ingresos, tendremos sueldo, otros ingresos. En gastos, arriendo, alimentación, educación, transporte, servicios. En administración, presupuesto, obligaciones, deudas. En familia, esposa, hijos, padres, hermanos. En amigos, el deporte, diversión, amigas. En juego, las apuestas, el casino, las rifas. Entonces, vamos diligenciando esa herramienta con todas estas causas y posteriormente vamos a analizarlas para determinar cuáles son las que realmente están originando el problema. En esa forma, también vamos a decir, podemos ir solucionando las causas que tengan un mayor impacto. Ahora veremos otra herramienta, los cinco porqués. Es una técnica muy sencilla en la cual se va preguntando por qué hasta llegar al quinto nivel, en el cual casi con seguridad se tiene identificado el problema. Es muy utilizada por los niños pequeños cuando empiezan y por qué, por qué, por qué. Tomemos otro ejemplo. El carro me jala hacia un lado. Entonces, empezamos a preguntarnos por qué la dirección no es firme. Bueno, parece que hay un problema en una llanta, en un neumático. Parecería que estuviera pinchado. verifico y no es ese el problema. Entonces, debo seguirme preguntando por qué la dirección tiembla cuando voy a 50 kilómetros por hora. Bueno, parece haber un problema en la dirección entonces. Y me sigo preguntando por qué me jala hacia un lado, por qué me jala hacia un lado. Bueno, se confirma que hay algo mal en la dirección y porque al soltar el timón pues coge el carro para uno de los lados. ¿Por qué toma hacia la derecha? Bueno, parece que el carro tiene un problema de alineación. ¿Y por qué es un problema de alineación? Bueno, porque no tiene ningún otro ruido extraño, no tiene ningún otro inconveniente, jala así hacia la derecha, pero además si hace unos cinco meses o más que no lo llevo a alinear. entonces así se puede ir elaborando y completando esa lista hasta no tener más preguntas y entonces determinamos que el problema en este caso es la falta de alineación de la dirección del carro. Muy bien, vamos a continuar con otra herramienta muy conocida, Pareto. Es una herramienta muy utilizada en procesos de calidad. Dependiendo de la situación a analizar es muy importante disponer de información detallada para poder construirlo, es decir, necesitamos cifras. Se basa en la regla del 80-20 la cual indica que el 80% de los problemas son causados por el 20% de la actividad. Claro, se puede aplicar en algunas otras situaciones. El 80% de mis gastos son originados en el 20% de los conceptos, etc. Se miden posibles raíces para determinar cuáles en realidad están causando el problema. Luego se cuenta el número de veces que cada causa es responsable y se pueden ir priorizando para determinar cuáles son las causas responsables en la mayoría de ocasiones de los problemas. Al final podemos esforzarnos en corregir la causa o las causas responsables de los problemas. Vamos a tener aquí un ejemplo otra vez diferente. Tengo quejas del servicio que prestamos en mi local. Tengo un local en el cual arreglo o reparo celulares y procedo a hacer la medición de qué es lo que me está sucediendo y en el último semestre he logrado medir que tengo 30 quejas de mala atención del mostrador 15 quejas de falta de información 248 quejas de garantía por mala reparación 22 quejas por el alto costo de la reparación 84 quejas por repuestos que se han dañado antes de los seis meses 17 quejas por demora en la entrega del arreglo 5 quejas por mal servicio telefónico y 2 quejas por horarios de atención en total se han recibido 423 quejas de las cuales 332 corresponden a mala reparación y a repuestos que se han dañado antes de los seis meses es decir 248 quejas de mala reparación y 84 quejas de repuestos dañados antes de seis meses es decir el 78.49% de las reclamaciones por mal servicio se concentran en dos ítems medidos es decir en el 25% de las causas medidas y al graficarlo lo vemos perfectamente hay unas causas que tienen un mayor impacto como son las que ya hemos mencionado de mala reparación y de repuestos entonces es muy fácil ubicar donde están los problemas en la siguiente sesión continuaremos con otra herramienta que es el control estadístico hasta pronto hasta pronto